Hola querida comunidad de Embolá, bienvenidos a un nuevo episodio de dudas de cultivo. En este capítulo vamos a continuar la gigante tarea que nos propusimos el capítulo anterior de aprender a cómo diagnosticar nuestras plantitas. Así que en este capítulo, en este episodio vamos a ver lo que queda de los nutrientes para poder terminar con este tema. Primero le damos las gracias a nuestros queridos oficiadores como en todos los capítulos y por supuesto a ustedes también por mirar estos episodios y darnos esos likes y suscribirse a este canal. Muchas gracias por haberse suscrito, muchas gracias por suscribirse ahora. Suscríbase, suscríbase ahora, ahora, suscribir, abajo, aquí, ahí, ahí. Ya que se suscribió entonces vamos a continuar, vamos a dar las gracias a nuestros queridos oficiadores. Primero le damos las gracias a Bóveda, los mejores amigos de tus cogollos, estos sachets que mantienen la humedad dentro de tu frasco para tener la mejor, la mejor fumada. Nos acompaña Keme Smoke Shop, que tiene las mejores pipas para quemar la yesca y por supuesto también nos acompaña Delight, expertos en iluminación con su línea de Apollo Evolution Pro. Vaya a verlo, vaya a ver su potencia. Y también nuestro nuevo y último auspiciador, que es el pajarito nuevo que viene llegando, Dutch Passion, con su hermosa semilla. Ya, entonces como habíamos dicho al principio, en este capítulo vamos a seguir, continuar tratando de aprender cómo diagnosticar problemas comunes que están en el cannabis. Dentro de los micronutrientes, nosotros al principio del capítulo pasado separamos macronutriente y micronutriente, dentro de los micronutrientes también tenemos una división, que serían elementos secundarios, que son dentro de los micronutrientes los elementos que más se consumen y luego serían los elementos traza o oligoelementos. Todos los elementos son igualmente importantes y esto es más fácil de explicarlo cuando entendemos que en verdad las plantas son un sistema. Y a mí me gusta explicarlo como por ejemplo con el sistema de transporte. En el sistema de transporte es muy importante que existan ciertas cosas, como por ejemplo pueden existir micro, necesitamos el aparato, el asiento, ¿no es cierto? Y necesitamos paraderos para que la gente pueda subir y bajar, ¿no es cierto? Y necesitamos además de eso un conductor. Pero sin embargo, una cosa tan simple como tener ruedas, si es que no tenemos ruedas, da lo mismo cuántos paraderos tengamos, no importa cuántas micro o micreros tengamos contratados, el sistema no va a funcionar bien porque no hay suficientes ruedas. Un poco lo mismo pasa con los elementos traza y con los micro y macroelementos. A pesar de que principalmente se ocupan los macroelementos para la construcción de la planta y sus procesos biológicos, los elementos traza son muy significativos, sobre todo porque están muy involucrados dentro de los procesos bioquímicos que tiene la planta para poder desarrollarse. Todos los elementos que están dentro del suelo, cuando nosotros regamos, van a interaccionar en el sustrato. En el fondo van a estar en interrelación. Y para esto existe una tabla, que es la tabla de Mulder, que nos ayuda a poder entender cómo se interaccionan unos elementos con otros. Nosotros podemos ver que las líneas rojas son aquellos elementos los cuales interaccionan de manera negativa. Es decir, el exceso de uno va a producir una deficiencia o una incapacidad de la planta para poder absorber el otro elemento. En cambio, las rayitas verdes muestran la sinergia. Es decir, cómo dos elementos, al encontrarse uno, aumenta la cantidad de absorción del otro elemento. Dentro de los elementos secundarios nosotros tenemos principalmente dos, el magnesio y el azufre. El magnesio es un mineral que vamos a denominarlo semi-móvil, dado que si bien es móvil, le cuesta moverse al interior de la planta. El magnesio es el corazón de la clorofila. Por lo tanto, sin magnesio no va a existir clorofila y sin clorofila, como ya sabemos, no existe fotosíntesis ni el color verde de nuestra planta. Y entonces lo primero que nosotros vamos a partir viendo es que va a generarse una clorosis intervenal. Por clorosis intervenal nos referimos al hecho de que se produce una tonalidad amarillenta o se pierde la clorofila, por así decirlo, principalmente en las partes entre las venas de las hojas. Va a ir avanzando desde la parte media hacia la parte alta de la planta. También vamos a notar pequeñas quemaduras a lo largo de la hoja, de color café o marrón. Siempre recordar que los nervios se van a mantener verdes y es lo que la diferencia principalmente, por ejemplo, de la clásica deficiencia de nitrógeno. Bueno, además de que la deficiencia de nitrógeno, obviamente, se da más en la base, más que en la parte media. Ojo ahí con dónde partió la deficiencia y cuáles son los primeros síntomas y cómo evoluciona. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Cuando tenemos una tierra, un agua que es muy rica en calcio, como el agua que tenemos en Chile, puede que se nos produzcan deficiencias de magnesio. En esos casos es más fácil ablandar el agua con un poco de agua limpia, en el fondo con una sed más baja que el agua del grifo. El exceso de magnesio, como dijimos, no se produce porque la planta absorba demasiado, sino que porque bloquea algunos otros elementos. Y lo que bloquea principalmente es el potasio, por lo tanto se ve como una deficiencia de potasio o de calcio. Esto significa, entonces, que lo que tenemos que estar más atentos es la cantidad de electroconductividad que tiene nuestra agua. Y eso nos va a determinar si es que en el fondo tenemos una deficiencia de potasio porque efectivamente no hay potasio en nuestro sustrato o porque hemos agregado tanto magnesio que el magnesio está afectando la absorción. Entonces, si es que tenemos, por ejemplo, una EC de 2000 o de 2.0 en EC, y aún así tenemos una deficiencia de potasio, entonces probablemente es que estemos agregando algún otro mineral que está afectando la absorción del mineral del potasio. En esos casos, siempre lo más recomendado es hacer un lavado de raíces y luego se vuelve a abonar de manera muy suave. Y recuerden que si quieren saber cómo se ve la deficiencia de potasio, cómo se ven los síntomas de la deficiencia de potasio, vayan y miren en este video que está acá, que es la parte 1. Acá. Entonces, ahora vamos a continuar con azufre. Oye, pero antes que eso... ¿Dónde está mi café? ¿Han visto mi café? ¡Gracias! Oh, está frío. El azufre tiene ciertas funciones específicas dentro de la planta, pero son más bien complejas, por lo tanto no las vamos a ver en especial. Lo que sí vamos a ver es cómo se ve su deficiencia y en el caso de cómo se ve su exceso, aunque su exceso es bastante raro igual, pero vamos a verlo igual cómo se ve. La deficiencia del azufre se ve... Primero, se parece mucho a una deficiencia de nitrógeno, en el sentido de que hay una decoloración o una clorosis general de las hojas, pero tiene una diferencia fundamental, y es que este elemento diferencia el nitrógeno, hay que recordar que es inmóvil, es decir, no se mueve al interior de la planta. Y eso da la característica fundamental para poder identificar esta deficiencia, y es que el amarillentamiento de la planta comienza pero por la parte superior, por los brotes, en vez de por la parte baja. En la parte de atrás, en los peciolos, igual que se acuerdan que el fósforo producía ese color púrpura en los peciolos, bueno, la deficiencia de azufre también va a producirlo. En general, la deficiencia de azufre se controla controlando el pH, dado que el azufre es... no debería... la mayoría de los suelos tienen suficiente azufre para poder subsistir. En el caso del exceso de azufre, el azufre tiene la característica de que no es muy tóxico con otros minerales, lo que sí hace es que puede aumentar demasiado la electroconductividad del suelo, es decir, puede mineralizar demasiado el suelo, y por lo tanto eso puede afectar la absorción osmótica que tiene la planta, es decir, la absorción pasiva de agua que tiene la planta, obligando a la planta a tener que gastar, en el fondo, energía en absorber agua, algo que hace simplemente por diferencial de sal. Entonces el azufre lo que hace es aumentar la cantidad de sal en el sustrato y evitando, en el fondo, que la planta pueda absorber de manera pasiva agua. Y eso se ve como, en el fondo, la planta empieza a tener problemas de otros minerales, principalmente fierro y calcio. Además, la planta empieza a secarse, porque la cantidad de minerales que tiene al interior del sustrato es tal que en el fondo, el agua en vez de ingresar a la planta, se va de la planta, en el fondo va desde el interior de la planta hacia el sustrato. Continuemos con los oligoelementos. Estos son los oligoelementos o elementos trazas, que son como los que menos se consumen por parte de la planta. Yo no voy a pasar por todos, porque por supuesto, acá hay una montonera de elementos. Voy a pasar por los que yo considero que son más importantes. Si usted tiene algún elemento que considere que es más importante que esto y que también querría verlo en un próximo capítulo, escríbalo en los comentarios para poder nosotros hacer, en el fondo, una pequeña encuesta de qué es lo que a usted le gustaría saber. Ya, entonces, el primero es el manganeso. Es un mineral inmóvil, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es un mineral inmóvil? ¿Por dónde va a partir la deficiencia? Por la punta. Muy bien. Entonces, rápidamente, las hojas se empiezan a volver amarillas, se empieza a deteriorar y los bordes se empiezan a volver marrones o empiezan a aparecer estas pequeñas manchas marrones alrededor de la hoja. Muchas veces se la confunde con la deficiencia de potasio, pero la diferencia es que esta deficiencia va a partir en las partes altas de la planta, a diferencia de la de potasio, que es en la parte baja. Y la otra gran diferencia es que esta también viene con un amarillentamiento de la parte de la... una clorosis intervinal, por lo tanto, un amarillentamiento de la parte intermedia de la hoja, entremedio de las venas, mientras que la deficiencia de potasio va a continuar verde la hoja y simplemente va a seguir quemándose el borde de la hoja. Esta deficiencia se da por dos causas. Una, que el pH es demasiado alto. Y lo segundo es fijarnos si es que tenemos algún otro elemento que pueda estar interfiriendo. Y en este caso, un elemento que interfiere muy fácilmente con el manganeso es el fierro. Dado que la planta no puede diferenciarlo, entonces cuando hay un exceso de fierro, la planta va a tratar de estar absorbiendo manganeso, pero en realidad va a absorber fierro porque no puede diferenciarlo y por lo tanto se genera esa deficiencia. Si usted no sabe qué es lo que está viendo, lo más fácil es primero ir descantando cosas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del exceso de manganeso siempre va a partir por las hojas más bajas. Va a haber una quemadura, por ejemplo, en la hoja más baja. Va a ser acompañado por mancha alrededor de la hoja o puede ser acompañado por clorosia intervenal en la parte media. Todos esos corresponden a deficiencias del hierro, el calcio y el magnesio, aquellos elementos que se bloquean. Si usted no sabe cómo se ven las deficiencias de hierro, calcio y magnesio, vaya a verla al otro capítulo, al capítulo de macronutrientes que tenemos o en este mismo capítulo en el de hierro y el de magnesio. Para poder solucionar esto, lo más simple es medir la electroconductividad que tiene el suelo. Si la electroconductividad que tiene el suelo es demasiado alta, probablemente estamos teniendo un problema de exceso mineral en el suelo. Si medimos la electroconductividad podemos asegurarnos del fondo más menos donde nos encontramos, en qué parámen nosotros nos encantamos. Para poder medir la electroconductividad del suelo, lo que se hace es que se rega con agua lo más cercano a cero de electroconductividad y luego se mide la salida de esa agua por el borde de la maceta para poder ver en más o menos cuánta carga mineral tiene nuestro sustrato. Y entonces vamos ahora con el hierro. Dado que es un elemento inmóvil, la deficiencia del fierro siempre se va a notar en la punta o en los brotes de la planta. Su deficiencia, lo que va a pasar es que las hojas más jóvenes de la planta van a empezar a tomar un color progresivamente más amarillento y que tiene la característica de que este amarillentamiento parte del centro del brote hacia el exterior del brote. Es decir, que las puntas de las hojas se van a mantener verdes mientras que el centro y el brote en sí mismo se encuentran amarillo casi blanquecino. Y esta deficiencia se puede dar en prácticamente cualquier momento del cultivo. Entonces es muy importante siempre estar fijándose en qué es lo que están manifestando nuestras plantas para poder diagnosticarla a tiempo y poder solucionar esta deficiencia lo antes posible. La deficiencia de fierro puede parecerse a la de magnesio en el sentido de que ambas vuelven más amarillas las hojas. La grande dos diferencias es una que en el caso de la diferencia de magnesio siempre se mantiene una clorosis intervenal mientras que en la deficiencia de fierro la clorosis sigue en el fondo más el centro o el origen de la planta y las puntas verdes y eso es súper característico y también el lugar donde se dan porque el magnesio es semi móvil por lo tanto se da en la parte media de la planta mientras que el fierro es inmóvil y eso hace que esté en la punta. Entonces eso es característica para poder identificar esta deficiencia en comparación a otras. Bueno, en el caso de la deficiencia de fierro probablemente como dijimos con ya todos estos elementos traza el problema es pH. Generalmente pH es demasiado alcalinos evitan la biodisponibilidad del fierro y al evitar la biodisponibilidad del fierro no puede nuestra planta absorber esos elementos. Al igual que suelos demasiado arcillosos también van a tender a quedarse con el fierro en el fondo en el sustrato. Así que esas son dos características que generalmente dan deficiencias de fierro. El caso del exceso El exceso de fierro se da en realidad por el caso contrario a la deficiencia en realidad es porque bajamos mucho el pH y al bajar demasiado el pH entonces mucho fierro queda biodisponible para la planta y eso genera un exceso y normalmente el exceso de fierro se ve como una deficiencia de manganeso ¿se acuerdan que vimos que el manganeso y el fierro estaban muy comunicados cuando vimos la deficiencia de manganeso? Lo mismo pasa en el caso del fierro entonces el fierro y el manganeso constantemente se quitan uno al otro si es que hay mucho de uno el otro va a tener deficiencia y si hay mucho de manganeso va a tener el fierro al deficiente y la última entonces es la deficiencia de zinc al igual que toda la mayoría de los otros ólego elementos es un elemento inmóvil y por lo tanto cuando veamos su deficiencia va a partir siempre por la parte alta de la planta la deficiencia se ve porque es una clorosis intervenal que parte de la parte superior de la planta con la diferencia que este efectivamente se da solo en la punta mientras que la de la magnesio se da en la parte media y esa es la gran diferencia entre una y otra y generalmente la deficiencia de zinc se da en floración a medida que vaya pasando el tiempo y si no solucionamos esta deficiencia lo que va a pasar es que se van a empezar a amontonar los brotes y eso va en fondo a producir si es que estamos florando eso va a ser en detrimento de la floración porque en el fondo vamos a producir menos cogollo obviamente siempre fijándonos en que el amarillo es la punta y no es la base y con eso podemos saber rápidamente que es una deficiencia de zinc al igual que en el resto de los casos lo primero para ver el caso de deficiencias en el caso del zinc es ver el pH ver en cuanto se encuentra el pH dado que sabemos que los oligolamentos se bloquean con un pH demasiado alcalino el exceso de zinc es sumamente raro sobre todo porque es realmente tóxico y no muchos fertilizantes lo traen en altas cantidades sino que simplemente las cantidades justas para poder funcionar esto no quita el hecho de que hay veces que personas mezclan fertilizantes de distintas gamas y ambos tenían la misma traza de zinc y por lo tanto se suman los zinc de ambos fertilizantes y entonces tenemos un exceso de zinc y lo que va a hacer es que va a evitar completamente la absorción de fierro y al evitar completamente la absorción de fierro la planta muere rápidamente es muy difícil salvar la planta porque va a morir en poco tiempo no tiene mucho tiempo para solucionar el problema y si va a ser tan agresiva que es difícil de solucionar en el fondo en el caso del exceso lavador raíces y abonar suave para el fondo devolver el equilibrio a la maceta bueno amigos con eso terminamos este extenso capítulo de micronutrientes espero les haya servido miren las fotitos cosas que fijarse para poder diagnosticar vamos a hacer la lista rápidamente fijarse donde comienza la deficiencia partes altas o partes bajas después fijarse pH y ese del sustrato muy importante para poder saber si es que es un exceso una deficiencia si es que es muy pH muy alto o pH muy bajo y luego por último en el caso de que usted sienta que hay un exceso es lavar de raíces lavado de raíces para poder eliminar cualquier exceso de minerales y volver a abonar con un fertilizante completo espero les haya gustado recuerden siempre suscribirse y dejarnos su like si es que les gustó este contenido y les recuerdo que el cannabis es una droga al igual que muchas otras drogas tiene problemas aparejados por lo tanto siempre es importante que se cuiden sobre todo si usted no tiene un sistema nervioso central desarrollado si usted tiene menos de 21 años procure tratar de evitar el consumo de cannabis siempre hay que fijarse en lo que uno consume cuánto consume y cuándo lo está haciendo prioridades claras mentes claras volados contentos espero que les haya servido este capítulo muchas gracias por vernos hasta luego las mejores pipas para fumar que es lo que era la chipatuca como era la wea chipiturca la chicharra para que más la yesca eso